El dragado 100 de Vedadeo, un cántabro, presenta... ...muy buenos días, aquí Juan Ramón López Mantecón, el dragado 100 de Vedadeo, un cántabro... ...hoy me encuentro en Santander, en la Albiricia... ...vengo a ver un partido aquí en el Complejo Municipal de Deportes... ...del pabello polideportivo de la Albiricia... ...donde va a haber una selección para el Campeonato de Santander... ...es de gente de esta, de personas que no son normales de todo... ...tienen siempre alguna dificultad... ...y aquí está, pues el equipo, ese chico de la moto que está mordiendo las uñas es mi hijo... ...es uno de los jugadores... ...y van a jugar un partido que va a ser el Alcanzán, el Amica y el Ampros... ...son tres equipos cántabros... ...esta gente pues andan jugando... ...incluso han ido hasta el Campeonato de Cartagena-Mulcia este año... ...han quedado los sextos, el año pasado quedaron los cuartos... ...es gente muy importante, vamos a ver luego el partido... ...y vamos a grabar un poco, aquí ya está toda la gente que está viniendo... ...que van a entrar al Polideportivo... ...y vamos a ver un gran partido... ...hay algunos que son un poco trayeros, pero bueno, en todos los valles... ...y como siempre, jorramos López Mantecón, el Bregado 100 de Vegadeo... ...hoy vamos a ver esa selección deportiva... ...para el Campeonato de Cantabria... ...en el Alcanzán, el Amica y el Ampros... ...bueno amigos, este es el pabellón... ...que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Sotaner, en la Albiricia... ...donde vamos a ver ese partido... ...aquí, tres partidos que va a haber ahora, en un momento... ...como verás está todo, ahora está vacío... ...tengo permiso para entrar, para poder grabar... ...y veremos estos, pues esperaremos a ver lo que es el partido. Queridos amigos, aquí Juan Ramón López Mantecón, el Bregado 100 de Vegadeo... ...y va a empezar ahora el primer partido... ...el primer partido va a ser entre Alcanzán y el Ampros... ...ya está el árbitro dando... ...y empieza el partido, queridos amigos... ...y se ve, un gran movimiento... ...este es mi hijo, con el número 5... ...el entrenador como siempre ordenando su equipo... ...aquí en el banco está el resto de los del equipo de Alcanzán... ...bastante gente... ...todos son familiares... ...este es otro equipo... ...y GOEMNES! ...va, va, va, va... Con árbitro internacional, claro, porque es el campeonato de Contabria, donde se van a entregar luego unas medallas. Este es un deporte que aquí en Cantabria, los medios de comunicación no dicen nada, y esto tiene un mérito de esta gente, porque es gente descapacitada, que por alguna causa tienen alguna cosa... Un tiro impresionante, que casi entra, ha pegado en el póster. Ya está el alcazán amenazando, es un buen equipo. Ahí está mi hijo. ¡Gracias! 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 Un gol de tacón, impresionante amigos, impresionante El Kazan Ha metido un gol, es el Pichichi Ya está el ataque otra vez Es un toque de pelota Al primer toque es lo que le ha enseñado el entrenador Este entrenador es amigo mío Y ha jugado en el Racing de Santander O juega en el Racing de Santander Ahora se dedica el hombre Buena parada del portero El Alcazán Una parada impresionante Esto es lo que tiene mérito Y que no haya Es una vergüenza que ni una cámara de televisión Ni nada de aquí A esta gente Que se lo merece lo mismo Que los de primera división De segunda y de tercera Otra parada impresionante Me voy a pasar un poquitín para adelante Porque Voy a pasarme adelante A ver si puedo constar algún gol de cerca Del Alcazán Que el Alcazán está... Otra parada del portero Del Alcazán Muy buen portero Señor Bueno amigos Yo quería ver si podía captar otro gol desde aquí Del Alcazán El entrenador siempre dando información a sus jugadores Como debe de ser Ahí está otra vez Y amigos Vamos a dejarla... Vamos a dejar Esta transmisión Quede como quede Porque quiero también Grabar un poquitín De los otros equipos Bueno pues Luego con el resultado Ya abordiré el final Dos Segundo gol Segundo gol Señor Segundo gol Sí señor Segundo gol del Alcazán De mi hijo Es un fenómeno Bien Bien, bien, bien Eso es lo que levi Bien Un tercer gol de la esposa Quiero decir que el Alcazán acaba de meter un cuarto gol No pude grabar el gol Porque Estaba el árbitro enfrente Y no pude grabar Quiero decir que va ganando el Alcazán 4-0 Es un equipo No es porque esté mi hijo en él Con nada Pero un equipo de fuerte, fuerte, fuerte Y nunca lo había visto Quiero decir que me quedé sin batería Estuve cambiando la batería Y en este transcurso del cambio de la batería Pero Alcazán metió un gol Y el equipo contrario pues ha metido dos Así que vamos ahora a 4-2 4-3 Amigos, 4-3 Se está poniendo Alcazán por Colura Son muy buenos los otros también En un partido de estos 7 goles Amigos, 4-3 Pues han ganado a estos de Amica Que están jugando ahora para el segundo o tercero puesto En total El equipo que gane aquí ahora Me parece que es El que va a jugar contra Alcazán otra vez Pero creo Según me ha dicho mi hijo Que ha sido el autor de 3 goles De los 5-3 que han ganado Que tienen que jugar ahora Contra el equipo azul Contra el Amplons Es un equipo muy duro Muy fuerte Hay dos jugadores que juegan mucho Y eso Y ahora pues vamos a ver Con lo que haga Néstor Pues veré luego a ver el segundo partido Veremos a ver cómo quedan Y eso Y aquí tenemos el equipo de O sea, los que han sido El equipo que ha ganado Al Amplons Bastante gente en el polideportivo Como pueden ver Todos son familiares de los jugadores Y bueno amigos Luego miraremos A ver Cómo queda este Amica Ampon Y ya abordaré el resultado Amica Ampon Amica Ampon Gracias por ver el video.